Como gobernador de esta provincia, de entregar una ayuda mensual a un sinnúmero de personas pobres, ahí están viendo las imágenes, pobres, algunos otros son viciosos, que yo no sé cómo lo incluyen en esa línea. Pero hay otra persona, así como ustedes están viendo, muy humilde, que se le entrega una ayudita mensual, creo que de mil pesos, algunos mil quinientos a otros ochocientos, no he visto los cheques, porque tampoco, aunque fui la primera vez, ayer mandé, y aquí estamos viendo la entrega de los cheques por parte del gobernador y su secretaria a personas muy humildes que se le entrega ahí. Esto es un acto que estamos viendo de ayuda social, plan social de la gobernación, que en parte lo podemos ver como muy positivo, siempre y cuando se seleccionen a la gente que verdaderamente necesitan eso. Pero tengo entendido que ahí hubo personas a quien se le entregó ayudas que la usan para vicio, como siempre pasa. Pero debemos aplaudir precisamente esta acción del gobernador Juan Antigua Javier, de la provincia de Duarte, en donde él precisamente hace entrega de esto mes tras mes a mucha gente que tienen problemas de enfermedad, que ya no pueden trabajar, que nadie le da un peso. Vamos a escuchar, creo que él está hablando, habla ahí con la persona que suben al salón de actos de la gobernación. Vamos a escucharlo. Todos los compañeros, porque cuando se habla de compañeros, se está interprestando que son la gente del PLD. Y nosotros estamos entregando ayudas por inclusión del presidente de la República, sin colores. Todas las personas que están aquí es porque necesitan sus medicamentos y su comida. Y nosotros en este caso no discriminamos colores. Aquí están gente que no se participan por ningún partido, ancianos y ancianas. Y para nosotros como gobernación es una satisfacción servir de instrumentos o ser la vía para que esa persona reciba su ayuda. Como ustedes sabrán, el domingo día es un día muy especial, que es el Día de la Madre. Y dentro de esas ayudas que se están distribuyendo mensualmente aquí, religiosamente, hay muchas mujeres. Y nosotros queremos decirles a esas mujeres la importancia de la mujer en la sociedad. La mujer es todo. La mujer es todo en la vida. Inclusive, pienso yo, no sé si estoy correcto, de que Dios no tuvo padre, pero tuvo madre. Entonces, si Dios, que es lo más grande, tuvo madre, es porque las mujeres también son grandes. Nosotros le agradecemos a la mujer, la vida, y le agradecemos a la mujer su participación en la sociedad. Así que ese es, en el día de hoy, el mensaje que queremos darle a toda la Madre Dominicana, especialmente a la Madre de la Provincia de Duarte, y muy especial a la Madre de San Francisco, pero sin colores. Nosotros no tenemos colores aquí para beneficiar con la ayuda que el señor presidente demanda a cada una de las personas que nos necesita para su medicamento y su comida. Así que gracias. Ustedes escucharon ahí al gobernador, una persona humilde, de extracto muy humilde, y se ha manejado así siempre, por eso ustedes lo escuchan. Y es verdad, es verdad. Usted puede estar seguro, porque yo fui a la primera entrega hace unos meses, y vi cómo se entrega esta ayuda, y no tiene nada que ver, no tiene nada que ver, espérate, papá, espérate, no tiene nada que ver con colores ni con partidarismo. Ahí todo se hace, precisamente, seleccionado a gente, y hemos visto personas ahí, que para subir la escalera hay que llevarlo cargado, que también esa es una forma que debo corregir, y debo corregir a la gobernación. Hay personas, mírenlo ahí, que para subir, miren ahí las imágenes, tuvieron que ser cargados, y otros que tuvieron que bajar para entregarle la ayuda, porque no podían subir definitivamente. Es un acto de humanismo que vemos, que está llevando a cabo la gobernación, que dice el gobernador de manera humilde, que es una orden del presidente de la República. No, eso es una idea de él, eso es lo que él ha hecho siempre, de ayudar a esa gente que no tiene ni en qué caerse muerto. Son mil pesos, algunos, otros son tal vez mil quinientos, no sé cuánto es, voy a investigar, pero creo que los cheques son de mil pesos. No es gran cosa, pero algo, algún huequito pueden tapar mes tras mes, esos infelices que reciben algo, de un dinero que es del pueblo, pero que el gobernador lo está usando y está entregándoselo a las personas que verdaderamente lo necesitan. Entonces, en ese sentido, yo quiero felicitar al gobernador de nuestra provincia, Duarte, Juan Antigua Javier, por ese trabajo de humanismo que viene desarrollando, que viene llevando a cabo en la gobernación de nuestra provincia, Duarte. A ese gobernador y su equipo, Israel Paredes, Bullo, su hermano, y todas las mujeres que ahí trabajan, que cogen una pelita mes tras mes para seleccionar a esas personas que van a recibir esas ayudas. Es un dinero, repito, del pueblo, pero que está llegando y se le está devolviendo al pueblo pobre de nuestra provincia, Duarte. Así que felicidades, señor gobernador. Ojalá que esas ayudas, en vez de bajar, suban y que se le entregue a más personas. No importa, como usted dijo, el color ni el sabor, sino que le llegue a los que verdaderamente tienen que llegarle como se está haciendo. Así que le dejo ahí la bola en la cancha. Y ustedes, a propósito de cancha, y ustedes...